Quisiera regresar a ti Otra vez Quisiera regresar a ti Ya lo pensé Si tú me das tu perdón Regresaré Es muy tarde corazón Piensa lo mío Para estar juntos Los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo Y antes la verdad Con el amor no se debe jugar Nunca jamás Yo recuerdo que te hice sufrir Te hice llorar Solo quisiera Desear feliz una vez más No se debe jugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú no estás cerca de mí, ¿para qué quiero la vida sin ti? ¿Para qué quiero la vida sin ti? Ven que te extraño amor, regresa pronto que te are feliz. Gracias. 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 Gracias.